Vamos a ver lo que es la evaluación clínica objetiva estructurada. Vamos a ver en qué consiste y lo vamos a ver de una forma práctica. Tenemos que este examen clínico objetivo, el ECOE, está dentro y se aplica como un tipo de aprendizaje dentro de qué? Dentro del área de salud. Entonces estamos viendo, vamos a ver un caso en la carrera de medicina. ¿Cómo se tiene que aplicar por parte del docente? Lo más importante es el tema de delimitar estaciones, pequeñas estaciones, donde se le va a pedir que realice el diagnóstico y el tratamiento, como vemos. Después de tener claro las distintas estaciones que le vamos a colocar, una, dos, tres, que le vamos a indicar a nuestros estudiantes, es muy importante delimitar dónde va a estar el docente, dónde va a ser el seguimiento al proceso de diagnóstico y tratamiento de cada una de las estaciones. Por eso se localizan detrás de un vidrio en unas instalaciones especializadas. Pero también otro de los aspectos importantes es el tiempo. Hay que determinar como docente es el tiempo de aplicación de ese diagnóstico y ese tratamiento, que tiene que ser conocido por nuestros estudiantes y tiene que ser manejado considerablemente por ellos. Entonces, conocer la estación, conocer el tiempo y conocer los temas. ¿Por qué? Porque una de las causas normales que podrían ocurrir en nuestros estudiantes, si no manejan bien el tiempo, es que cuando realicen el primero el diagnóstico y por ende, después del tratamiento, que son las dos fases que se producen en el examen clínico objetivo, ocurra esto que pueden ver, ¿no? Que se cree un gran estrés en ellos. Ese estrés puede ser que después de ocasiones, que si hemos delimitado tres estaciones, ya no las puedan llevar a cabo. Pero tranquilo. Para ello, lo que hemos indicado, conocer el número de estaciones, conocer el tiempo que tendría yo si me pongo en el lugar del estudiante, y los temas a llevar a cabo. Cuanto tengo todo eso, va a ser claro que nuestros estudiantes... Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video